Ganar dinero comprando y vendiendo mercancía en el centro de Bogotá ha sido el modelo de negocio para muchos comerciantes de diferentes partes del país. Quédate hasta el final porque estuve conversando con algunos de ellos quienes compartieron conmigo sus datos de contacto para que puedas comenzar a hacer negocios reales. Mi nombre es Julio Riveros y estaré con ustedes en esta serie de videos llamada El Arte de Hacer Dinero, donde me encargo de buscar modelos de negocios rentables con los cuales las personas pueden emprender, invertir y mejorar su situación económica. Hoy me vine para el famoso Madrugón de San Victorino en el centro de Bogotá, uno de los centros de comercio neurálgico de la región. Con más de 23 años de trayectoria, el Madrugón de San Victorino es una marca acreditada y patentada que nació, según José Esadit, uno de sus fundadores y representante legal por la persecución que había en 1999 contra los vendedores informales.